¿Estás bien? Físicamente el daño no es grave, pero registro ira y tristeza por la pérdida de mis amigos. Puede parecer extraño que lo diga un robot, pero eran mi familia. Gracias otra vez. Sé que ellos también estarían agradecidos. ¿Qué clase de robot eres? Tengo muchas modificaciones, pero en el fondo soy una asaltrón. Me llamo Ada. Es la tercera vez que nos atacan robots como esos. Incluso con el arma y los sensores mejorados que me puso Jackson, no he podido protegerlos. ¿Quién es Jackson? Jackson era el líder de esta caravana. Tenía un don para la tecnología. Él es mi creador, en muchos sentidos. Él instaló todas mis mejoras. Desgraciadamente, no bastaron para protegerme de los robots. ¿Te han mejorado? Sí, con un banco de trabajo para robots basado en los planos de un prototipo. El banco de trabajo ofrece una gran variedad de modificaciones robóticas. Quizás si tuviera más defensas de Centinela, podría haber defendido a mis amigos contra esos robots. Háblame de esos robots. Deambulan por la Commonwealth, afirmando restablecer el orden. Los hemos visto luchando contra saqueadores, pero también atacan a inocentes. Colonos, mercaderes y caravanas como la nuestra. Sabíamos que corríamos el riesgo de encontrar más robots hostiles si nos quedábamos en la Commonwealth. Ojalá nos hubiéramos ido. ¿Y por qué os quedasteis? Nuestra caravana se dedicaba a las reparaciones mecánicas y el comercio. Hay muchas piezas en la Commonwealth que nos venían bien. Era un riesgo calculado. No podías saber que iba a suceder algo así. La probabilidad de un ataque era elevada. Debería haber forzado nuestra partida. Para compensarlo, quiero que se haga justicia con mis amigos y se impida que esos robots causen más daños. Es hora de descubrir su origen y hacer frente a su líder, el mecanista. ¿Quién es el mecanista? La única información que poseo procede de transmisiones de ojo bots. Las falsas pretensiones de paz y justicia. Lo único seguro es que esos robots solo traen la muerte. Veo que pretende ayudar a los demás. Le pido, por favor, que me ayude a detener al mecanista. A cambio, puedo darle los planos para construir su propio banco para robots. Así contará con más recursos para sus fines. ¿Quieres vengarte, verdad? Admito tener dos motivaciones. Al detener al mecanista, protegeré la Commonwealth. Pero también vengaré a mis amigos caídos. No descansaré hasta ocuparme de esta amenaza. Se lo debo. La última vez que vimos robots del mecanista fue en la fábrica de General Atomix. Allí quizá encuentre más información que nos lleve hasta el mecanista. Con su permiso. Le seguiré y ayudaré. ¿Seguro que estás preparada? Sí. No descansaré hasta detener al mecanista. En otra ocasión. Quizá pueda hacer algo útil hasta que vuelva. Vete al santuario. El entorno me es familiar. Espero poder ser útil allí. Si encuentran piezas de repuesto, no se olvide de avisarme. Uy, el poder hacer mis propios robots me llama mucho, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, vale. Vale. Estoy muy� Firste. Vamos. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algo más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si puedes escuchar este mensaje, los chicos y yo estamos a salvo en el búnker. Rezo, como tú sabes. Lo que más deseo es estar ahí fuera contigo, pero la gente de aquí confía. No puedo decepcionarlos. Los chicos te saludan y dicen que te quieren. La señora Chappell te manda recuerdos. Te quiero mucho. Vuelve a casa. Este es un mensaje que he grabado. El mensaje se repetirá en tres segundos. Bonnie, cielo. Si puedes escuchar este mensaje, los chicos y yo estamos a salvo en el búnker. Rezo, como tú sabes. Lo que más deseo es estar ahí fuera contigo, pero la gente de aquí confía en mí. No puedo decepcionarlos. Los chicos te saludan y dicen que te quieren. La señora Chappell te manda recuerdos. Te quiero mucho. Vuelve a casa. Este es un... ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Vale, estaba por culo Vale, estaba por culo Vale, estaba por culo